Me tomo un minuto como todos los días y ya vamos al entrenamiento de Boca porque hay también una noticia de último momento que vamos a compartir. Estamos cerrando una semana muy complicada y quiero tocar brevemente tres temas. La primera de enorme preocupación para mí, la interna del gobierno y las diferencias expuestas entre dos de los socios, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández. No me preocupa mucho el tema de lo que pasó ayer desde el punto de vista de la escenografía, pero sí me preocupa porque hoy, el día después de la marcha y del pequeño acto del presidente, la cámpora comienza a hacerle algún tipo de reclamo o de exigencia al presidente de la nación sobre el rumbo de la gestión económica y las decisiones políticas. Entonces me parece que más allá de lo que muchas veces nosotros creemos que es una carta, una idea, un plan, aquí hay dentro de un gobierno que nos tiene que gobernar dos ideas muy diferentes con relación a la gestión económica, fondo monetario, ajuste y todo lo que se nos tiene que venir a propósito de lo que sucede en la Argentina y las decisiones políticas. Entonces estamos ante una situación altamente complicada porque quien crea que Argentina está en el mejor de los mundos y que nunca va a tener que hacer una reforma y que nunca va a tener que ajustar nada y que vamos a vivir como se nos da la gana, sin importar absolutamente nada, no tiene la fórmula para garantizarnos esto. Es un país que tarde o temprano va a tener que hacer modificaciones sustanciales porque no va a poder estar toda la vida así quemando aceite. Algún día va a tener que ordenarse, algún día va a tener que pensar que hay un futuro, no vivir emparchando y no viviendo el día a día. Argentina es un poco como, vieron los que dicen, che, no pienses en el futuro ni mires el pasado, viví el día a día. Bueno, es un país que vive el día a día, pero para un país hay que proyectar un futuro. Entonces cuando alguien nos dice, che, qué bueno, pateamos la deuda para no sé dónde, che, qué bueno, no nos exigen ninguna reforma, che, qué bueno, no toquemos el tema del gasto, qué bueno no, porque un día lo tenemos que hacer, un día lo tenemos que hacer. Es como cuando estamos con un problema de peso y nos subimos y los últimos días nos comimos todo y hay que ir para atrás, y hay que ir para atrás. Y Argentina no mira para adelante. Hoy el secretario de Comercio, señor Feletti, que ha fracasado notablemente con los controles, habla de controles almacenes, habla de controles a verdulerías, admite que los números de la inflación no vienen bien, lo sabemos. La verdad que no hace falta decir que no vienen bien. El tema es cómo lo solucionamos, porque con parches y con diferencias tan expuestas como tienen el 1 y el 2, no vamos a funcionar, realmente es un tema grave y preocupante. Ojalá se reflexione, ojalá se piense, no si se tratan bien, si se atienden el teléfono, si se llaman, sino cómo seguimos. Porque hay que tener un plan de trabajo para ver cómo seguimos, porque la situación es complicada, complicada. Tema precios, tema inflación, tema almacén, tema supermercado, es complicada. Por lo menos, ataquemos lo mínimo. Después vemos el resto, las grandes diferencias, qué pensamos de Rusia, qué pensamos de Ucrania. Primero vamos a lo local, a lo que hoy está angustiando a tanta gente que no sabe cómo hacer para poder comprar, no cosas imposibles, la comida que se transformó en algo para muchos imposible. Tema 2, las bengalas, un país que tampoco avanza. 1983 mataron con una bengala a un simpatizante de Racing en la cancha de Boca. En un recital de la Renga tuvimos un problema serio con una bengala marina. Cromañón, que nos tiene que haber marcado la piel, con la idiotez de las bengalas y todo esto. El domingo pasado, en un clásico, una persona con derecho de admisión, que no puede ingresar a la cancha, entra al estadio y además con una bengala marina. Es de enorme preocupación, porque uno dice, un club de fútbol que paga entre 8 y 10 millones de pesos, un operativo de seguridad, que tiene que cuidar absolutamente todo, que tiene que tratar que sus socios estén motivados para seguir pagando una cuota en un momento muy difícil. Paga un operativo que no sirve para nada. ¿Cómo se les puede filtrar este tipo? Y además no solo se le filtra el tipo, se le filtra la bengala. Es de una gravedad brutal. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que todo es berreta, a que nadie tiene que justificar nada, a que nadie tiene que explicar nada. Tomamos el error como una regla y el error tiene que ser una excepción. Podrían haber matado a alguien en la cancha. Y además es gravísimo no solo que entre la bengala, sino que entre un tipo que tiene restringido el ingreso por alguna conducta que no le permite estar en un lugar público. Es una barbaridad. Ahora, bueno, se negó a declarar que lo van a indagar. Ahora le vamos a hacer una apuesta en escena brutal. Pero volvemos a 1983, por favor. Repletos de organismo, de empleados públicos, de gente dando vuelta, dando vuelta, pero absolutamente ineficiente. Y por último, hablando de gente ineficiente, hay una jueza de familia y menores de General Pico La Pampa, que es la doctora Ana Clara Pérez Ballester, que revocó la tenencia de este chiquito Lucio. Ayer estuve con el abuelo en la tele y creo que fue una de las notas más difíciles que me tocó hacer por el clima emocional que tenía su abuelo, que tuvo que contar cómo encontraron al nietito después que le hicieron la autopsia. Ocho mordeduras humanas en el brazo. Una patada que le sacó la cadera del lugar. Una patada en los riñones. Un nene que fue violado por la madre y por la pareja de la madre. Quemaduras de cigarrillos. Acá nadie advirtió nada, ni los médicos, ni la maestra de jardín infantil, nada. Pero la doctora Ana Clara Pérez Ballester revocó la tenencia que tenía el papá. Un hombre sano, un hombre normal, un hombre con cerebro. Y se le entregó a esta mujer que durante dos años, que es la madre, se fue de mochilera y una sola vez llamó para ver cómo estaba el hijo. Y que le cobraba a la familia paterna, al abuelo, las videollamadas cuando tenía que pagar el alquiler o tenía algún gasto. Entonces, si quieren ver al nieto, te cobro una videollamada. Depósitame tanta guita, si no, no lo ves. Terrible. Que haya también funcionarios tan deficientes y que no hagan absolutamente nada. Porque la doctora Ana Clara Pérez Ballester podría haber evitado el asesinato de este chiquito y no lo hizo. Insisto. Además, la gente del jardín. Insisto. Además, los médicos que veían que el nene entró en un mes cinco veces con serias lastimaduras y con quebraduras. Nadie advirtió absolutamente nada. Terminamos una semana compleja, una semana difícil, con distintos temas que hacen que Argentina esté en situación difícil. Desde la pelea extrema del 1, el presidente, la 2, aunque no parece, la vicepresidente, y todos los temas diarios. Los temas de los argentinos, los temas de la gente en un país difícil, con serios problemas y con vos como protagonista fundamental. Vilouta 910, por Radio La Red, AIME 910.